Pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. 29 de diciembre, quinto día dentro de la octava de Navidad. El Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo del 22 al 35. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogrito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolos a dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que guardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció, Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo de que provocará contradicción, para que queden en descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los padres de Jesús, fieles a las tradiciones de su pueblo y a lo mandado por el Señor, cumple con los tres retos establecidos por la ley, la circuncisión del niño a los ocho días de nacido, momento en el cual se imponía el nombre de la criatura, la presentación en el templo por tratarse del primogénito varón, y la purificación de la madre. Mediante la circuncisión, el varón israelita queda incorporado al pueblo de la alianza. Se trata, por tanto, de un sello, una marca en la carne, como señal de pertenencia. La presentación de Jesús en el templo, cuyo primera parte leemos hoy, nos ayuda a profundizar en el misterio de la encarnación de Dios. José y María cumplen la ley con la que eso significa de solidaridad del Mesías con su pueblo, y lo hace con las ofrendas propias de las familias pobres. La presentación del primogénito varón tenía como finalidad consagrar a todos los primogénitos del Señor, según el criterio de que todo primer fruto, tanto de humanos como de animales y vegetales, pertenecen al Señor. En el templo sucede el encuentro del Mesías recién nacido con el anciano Simeón, representante de todas las generaciones de Israel que esperaban el consuelo y la salvación de Dios. Simeón, movido por el Espíritu, reconoce en el hijo de esta sencilla familia al enviado de Dios, y pronuncia este entusiasmo cántico. Este cántico es como el punto final del Antiguo Testamento. Describe al Mesías así, Mis ojos han visto mi Salvador, que es luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Cristo, gloria del pueblo de Israel y luz para los demás pueblos. Pero a la vez esa luz va a ser crisis, juicio, signo de contradicción. Todos tendrán que tomar partido ante él. No puedo. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaicor Campuzano. ...quedar indiferentes. Por eso Simeón anuncia a la Virgen María una misión difícil, porque tendrá que participar en el destino de su hijo, como signo que provocará contradicción. Y a ti una espada atravesará el alma, le dice. Hace referencia cuando María estaba al pie de la cruz, donde muere su hijo. Este pasaje nos conduce a una Navidad más profunda. El anciano Simeón nos invita a tener buena vista, al descubrir, movidos por el Espíritu, la presencia de Dios en nuestra vida. Él la supo diseñar de una familia muy sencilla, que no llevaba a nadie en la atención. Reconoció a Jesús y se llenó de alegría, y lo anunció a todos los que escuchaban. En los mil pequeños detalles de cada día, en las personas que pueden parecer más insignificantes, nos espera la voz de Dios, si sabemos escucharlo. Además, Simeón nos dice a nosotros, como se lo dijo a María y a José, que el Mesías es el signo de contradicción. Como diría más tarde el mismo Jesús, Él no vino a traer paz, sino división y guerra. Su mensaje fue en su tiempo, y sigue siendo ahora una palabra exigente, ante la que hay que tomar partido. Y en una misma familia nos pueden aceptar, y otras no. Nosotros somos de los que creemos en Cristo Jesús, de los que celebramos la Navidad como fiesta de gracia y de comunión, de vida con Él. Pero también debemos ser más claramente hijos de la luz, y vivir como Él vivió, no solo de palabras, sino de obras. Que el Señor los bendiga. Puesto la esperanza en ti, libertador. Pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor, un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. que el Señor los bendiga. Si te gustó este video, y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones, y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta, y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti, y a toda tu familia. Bendiciones.